Dios bendiga a los niños que han cantado, bien bonito verdad, al dúo de restauración, a todos los pastores, Dios les bendiga, a mi hermano Vicente también que tuvo la amabilidad de invitarnos a nosotros, y así a todos, al hermano David Viera, muy conocido verdad, bien vamos a cantar seis alabanzas Dios, para comenzar. Bendito Dios, yo quiero que cantemos todos unidos, vamos a cantar alabanzas bien conocidas, vamos a ver cuánto se sabe en el Salmo 100, vamos a empezar con ese canto, Gloria a Jesús. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, bendecir su nombre, cantar canciones nuevas, porque para siempre es grande su amor. Cantar alegres a Dios, anunciamos a los pueblos, sus grandiosas maravillas, porque no hay un Dios más grande, ni lindo de gloria, el Dios de Israel. Aleluya, mirad cuán grande es su amor Que nos ha dado a su Hijo, para que en el rey tengamos salvación Y busca de canciones al Dios, y un cielo su gran fortaleza Aleluya, en son cielos, y goza que quieran, montes y follados, cantenas global Porque Jehová es tan grande, todos debemos cantar Dando la gloria en la hoja, tan grande, gloria y su amistad Aleluya, mirad cuán grande es su amor Que nos ha dado a su Hijo, para que en el rey tengas salvación Bendito el nombre de Dios, su hermosura y gran fortaleza Y los ríos la corriente Abre las aleluya, en son cuestiones al Hyun ¡Date la madre a los peces y en sus marigueras! ¡Alabén a Dios! ¡Aleluya! ¡Mirad cuán grande es su amor! ¡Eso es que el cielo sanado a su hijo para que el crea tenga salvación! ¡Aleluya! ¡Mirad cuán grande es su amor! 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 ¡Y el suyo es Jesús! Voy a contarle a mi Cristo a quien perdido está. Mi estrella no llega, mi reyeso, mi Cristo es real. Es tan real como los cielos, es tan real como el aire que respiro. Yo lo veo pero lo puedo sentir. Es tan real como los cielos, es tan real como el aire que respiro. Yo lo veo pero lo puedo sentir. Es tan real como los cielos, es tan real como los cielos, es tan real como los cielos. Es tan real como los cielos, es tan real como el aire que respiro. Es tan real como los cielos, es tan real como los cielos, es tan real como los cielos. Es tan real como los cielos, es tan real como los cielos, es tan real como el aire que respiro. Yo lo veo pero lo puedo sentir. Es tan real como los cielos, es tan real como los cielos, es tan real como el aire que respiro. Yo lo veo pero lo puedo sentir.